¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos, esta vez les traigo un trucazo que está bueno, bueno, pero con B mayúscula, o sea, este está chingón. Este truco que les va a permitir hacer, matar a todos los monkeys, a todos los changuitos que anden en la ronda especial de Ascension de un madrazo. Easy peasy tu jefe en bici y así tú siempre vas a conseguir el perk gratis y el máximo así, en dos segundos, está súper fácil. Ojo, esto puede tener una ligera desventaja, de que si estás jugando en solitario, lo que puede pasar es de que no te dé tiempo de alcanzar a encontrar el máximo o el perk. Este es un punto clave, si estás de cuatro personas, facilito lo encuentras, cuando jugué de cuatro personas y lo hice, no manchen, no tuve ningún problema y de hecho casi sacamos el perk a Jolly con las puras rondas de los monos, porque estaba muy fácil defenderlo. El problema es que en solitario tienes que tener un poco de suerte para que, pues, el power-up del perk o del máximo aparezcan cerca de ti o que tú te vayas por el camino donde, digamos, que se murió el último chango para que tú puedas tomar esta ventaja. Si no, pues no lo vas a poder conseguir, ¿no? Entonces, es un punto importante que hay que aclarar desde el principio para que la mera no salgan con que no lo encuentran y que se les fue el máximo, ¿no? Entonces, si están jugando en solo, aguas con eso. ¿Cómo se hace este truco? Está muy sencillo, no tiene ni una gran ciencia. Lo que necesitan es el chicle de invierno nuclear, o sea, el de los kabooms, el que te saca las nukes. Este nuk, este kaboom, te va a permitir matar a todos los putos simios en un segundo. Solo necesitas un chicle, solo necesitas una usada. Es decir, con cada chicle de kaboom podemos tener dos rondas de monos fácil, ¿ok? Entonces, está bastante bueno. Creo que son chicles no muy extraños, no son como así de, ah, no manches, me duele gastarme un kaboom. Y sí puedes conseguir un perk gratis y sacar el perkaholic sin gastarte, pues, un perkaholic literal, ¿no? Entonces, puedes conseguir todos los perks de manera facilita. ¿Cuál es el truco aquí o cómo va esta cosa? Bueno, tú lo que vas a hacer es esperar hasta que venga la ronda de monos. Y tienes que estar muy atento a tu pantalla. Tu pantalla, cada vez que tiembla, indica cuándo cae una nave espacial con changos. Lo que tienes que hacer es esperarte hasta que tu pantalla deje de vibrar. Aproximadamente, y esto varía un poco dependiendo del número de jugadores y de la ronda, son cuatro o cinco caídas. Justo cuando vean que su pantalla ya dejó de vibrar, quiere decir que ya cayeron todos los changos y ahora todos se encuentran en el mapa corriendo justo camino a los perks. Entonces, es el momento de que saquen el chicle y agarremos el kaboom. Yo lo que hago es, empezando la ronda, lanzo el chicle para tenerlo ya enfrente ahí, listo para tomarlo. Cuento cuando la pantalla deje de vibrar, estoy pendiente y voy contando. Cuando justamente deje de vibrar, tomo el chicle, tomo el kaboom, mato a todos los changos y corro como puto de mente a buscar el power up. Siempre funciona, no ha habido una vez que no haya hecho esto y no me salga bien. Ojo, ¿cuál es el requisito para que ustedes les den el perk? Para que tú consigas el perk, ningún chango debe tocar ninguna máquina de perks. Entonces, por eso les digo que tiene que ser rápido, justo cuando acaban de caer todos los changos al piso, matarlos. Porque si un changuito se sube a alguna máquina, aunque no la destruya y no te lo roben, ya no vas a conseguir tu botella. La manera más complicada de hacer esto es en solitario, evidentemente, porque eres solo una persona y tienes que perseguir, a ver hasta dónde está la pinche botella y cuidar todos los perks al mismo tiempo. Pero si estás en cooperativo, esto es súper, súper fácil, cada uno se pone una máquina y ahí pueden incluso ir avisando de Wey, no mames, vienen por acá, van por el Juger, ya agarra el chicle, etc. Y, mis estimados, ese es el truco, facilito, sencillito, creo que es un buen cambio que podemos utilizar aquí utilizando los chicles de Zombies Chronicles en el mapa original de Ascension. Creo que está bastante bueno, déjenme en la parte de los comentarios si ya sabían ese truco y si no se les sabían, dejen su suculento Nike porque ahora ustedes van a ser unos maestros, unos héroes de los perks aquí en el mapa de Ascension. Pasen el chido, cuídense, yo soy el Tío Vesca, siguen mi Twitter y nos vemos en la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal!